En el tiempo de la Semana Santa, hemos visto también un personaje bíblico de la historia de la salvación o Redentora, o Jesús, que es su mamá, también. La hemos visto en la Navidad, cuando la llevaba Jesús en brazos, lo amamantaba, lo abonaba, lo tiraba. Pero también la hemos visto en lo que sea, la hemos visto en el dolor, la hemos visto en la pasión, la hemos visto al pie de la cruz. Por eso la Virgen ha sufrido mucho, como se lo decían los profetas, la Virgen de Cineón, y así la Virgen padeció el dolor junto con Jesús. En ese caminar, la Virgen dolorosa permaneció, no se asustó, no tuvo miedo, y estuvo al pie de la cruz. En esta noche, la más grande de todas, en la que, permaneciendo en Bella, hemos celebrado la paz con el Señor, es justo alegrarse con la paz de Jesús. Que la resurrección de su Hijo esté fuerte al conocimiento del que realizó plenamente su esperanza. Y Dios, y dio a todos los hombres la salvación, así como nosotros pecadores, la hemos contemplado unidos en el dolor, así como recibidos, la amamos unidos en la Pascua gozosa. María, alégrate porque tu Hijo verdaderamente ha resucitado. ¡Mun practice! ¡Mun practice! ¡Mun practice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!